Música Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta tercera sesión del curso dedicado a los tres poetas mexicanos que he considerado de la contención, Ramón López Velarde, Javier Villanrutia y Carlos Pellicer, con la respuesta a algunas de las preguntas que se formularon en la sesión pasada del martes y que no dio tiempo en aquella ocasión de responder. Hay una pregunta que me parece muy interesante del Campus Chihuahua de Alejandro, que dice que en Estados Unidos, o sí en Estados Unidos, pasó algo similar a México con la poesía, es decir, se distingue la poesía gringa de la inglesa o no hubo tal, ya que no existieron los criollos. Lo que quisiera decir es que finalmente los únicos que existieron en Estados Unidos fueron los criollos, es decir, los descendientes de los colonizadores ingleses, en tanto que no hubo un mestizaje. La colonización inglesa de América respondía a una idea moderna de la economía, que implicaba ya el triunfo, aunque fuera incipiente, del capitalismo, donde lo importante era no tener el dinero amortizado, como lo ocurrió con España, que todavía participaba de una economía medieval, sino fundamentalmente la movilización del dinero. Yo creo que hay una diferencia sustancial, pues, entre esta colonización inglesa, que es una colonización moderna, basada en una economía ya capitalista, mientras que la conquista española responde fundamentalmente a una idea medieval, una idea todavía teocéntrica, una idea religiosa, en donde fundamentalmente lo importante es la incorporación de América al repertorio de las ideas y de los valores en que se sustenta la cultura hispánica, la cultura cristiana, y en ese sentido hay algunos mecanismos de incorporación que garantizan precisamente esta incorporación, como son, por un lado, la catequesis, y por otra parte, el mestizaje, cosa que no se dio en la América del Norte-Norte, en los Estados Unidos. La economía, pues, española todavía era una economía de carácter feudal, de carácter medieval, en donde la riqueza fundamentalmente se almacenaba, se acumulaba, y no tenía esta movilidad que tiene en la economía moderna. Así, mientras en España hay, pues, un sentido de mestizaje, y el criollo empieza a tener una diferenciación importante con el mestizo y con el peninsular, la relación que existe entre Estados Unidos y los colonos, entre Inglaterra, y los colonizadores o los colonos de Norteamérica, pues, es una relación totalmente diferente, a diferencia de lo que pasó entre España y la América Española, en donde el criollo fue mucho más conservador, incluso en la utilización del idioma, todavía podemos encontrar en América una serie de arcaísmos que han desaparecido totalmente del uso del idioma en la península ibérica. En Estados Unidos, por lo contrario, fue mucho más desenvuelto el uso del idioma que en el inglés británico, el inglés de Inglaterra, que fue un inglés y sigue siendo un inglés mucho más conservador. Por eso, con una gran ironía que lo caracterizó, Bernard Shaw decía, con respecto a los Estados Unidos, desde Inglaterra, aunque él fuera irlandés, decía, un océano nos une y una lengua nos separa. Con respecto a otra pregunta que hace Roberto Sigales, del Campus del Estado de México, en donde dice que si es la contención una forma de autocensura por parte del autor, yo diría definitivamente que no. Yo creo que la contención en la literatura mexicana, sobre todo en la expresión poética de México, es más bien un mecanismo para decir lo mismo, pero de una manera mucho más sutil y, por consiguiente, muchas veces más convincentemente. Creo que la sutileza, los matices pueden ser a veces más convincentes que cuando las cosas se dicen de una manera tan frontal y tan directa. No creo que se trate de una autocensura, sí se trata de una autocontención, que me parece que le da a la expresión literaria mexicana una cierta dimensión especial que la caracteriza, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estas pláticas. Hay un comentario realmente muy importante y muy bien documentado de Osmar Sánchez Aguilera, del Campus de Ciudad de México, en donde pregunta con respecto al modernismo que por qué lo he contrastado con la modernidad como algo que vendría después. Yo creo que en cierto sentido podría tener razón, pero habría que diferenciar el término de modernidad en un sentido lato, en relación o en contraste con la modernidad en un sentido más riguroso, más estricto. En un sentido lato, por modernidad, estamos entendiendo lo que ocurre después de la Edad Media. La modernidad se inaugura con el Renacimiento, encuentra quizás su expresión más consolidada a partir de la Revolución Francesa, cuando finalmente la burguesía y el capitalismo desplazan a la monarquía y al sistema feudal amparado por la monarquía, y ahí surge lo que en términos generales los historiadores han dado en llamar la modernidad en un sentido lato. Sin embargo, como también se le considera modernidad, particularmente a los movimientos que surgieron en Europa entre las dos guerras mundiales, que son los movimientos de vanguardia, desde algunos que están en ciernes, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, como el futurismo encabezado por Filippo Tomaso Marinetti, por ejemplo, o después de la Primera Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial, el movimiento Dada en Zurich en 1916, o después, entre las guerras, el movimiento surrealista, que quizás sea el movimiento más importante de las vanguardias. A todos esos movimientos se les ha considerado los movimientos de modernidad, en tanto que lo nuevo empieza a ser quizás más importante que lo bueno en términos literarios. La novedad adquiere un valor realmente muy importante. Filippo Tomaso Marinetti decía que había que incendiar las bibliotecas, que había que incendiar todos los museos para empezar desde el principio, porque finalmente toda la civilización occidental a lo único que había conducido era precisamente a la guerra del hombre contra el hombre mismo. Había que empezar con un balbuceo, con un dadá, que es una forma de manifestar este balbuceo original para recuperar los valores fundamentales del hombre. Y a estas actitudes, pues, que fueron tan transgresivas con respecto a lo anterior, empezó a dárseles el nombre o la categoría de modernidad en un sentido más estricto. Cuando yo me refiero al modernismo, me estoy refiriendo obviamente a un movimiento que está en el ámbito general de la modernidad, pero en términos específicos es anterior a estos movimientos de vanguardia para el cual muchos de los críticos tienen el nombre de modernidad en un sentido riguroso, en un sentido estricto. En ese sentido, pues, el modernismo, pues, en una consideración muy amplia, muy lata, es expresión de la modernidad, pero en un sentido estricto, pensando en que la modernidad se aplica a los movimientos de vanguardia, el modernismo, más bien es premoderno y antecedente de esta modernidad vanguardista. Creo que esto queda de alguna manera respondido. Bien, pues vamos entonces a empezar esta tercera sesión dedicada a este gran poeta mexicano al que hemos venido estudiando más bien en su condición de crítico y que ahora veríamos en condición también de poeta, no sin antes establecer un vínculo entre este gran escritor que es Javier Villaurrutia y el propio Ramón López Velarde del que hablamos en la sesión inmediatamente anterior. Quiero decir, y me parece que esto es importante en términos de continuidad, que Javier Villaurrutia conoció y leyó a Ramón López Velarde, lo conoció personalmente cuando él y Salvador Novo, su amigo, ambos miembros del grupo de contemporáneos, lo fueron a visitar a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso en la Ciudad de México, donde Ramón López Velarde daba clase de literatura universal. Y lo que dice Javier Villaurrutia de la persona de Ramón López Velarde es que la provincia lo acompañaba siempre como un halo de sombra o de luz. Me parece que esta es una consideración importante de Villaurrutia. Pensar en que la provincia de la que procedía Ramón López Velarde, aún en sus tiempos ya de vida capitalina, en la propia Ciudad de México, estaba siempre presente, o bien para, de alguna forma contenerlo o doblegarlo casi, o bien para darle la luminosidad propia característica que su poesía tiene cuando se refiere a temas provincianos. La provincia, pues, lo acompañaba como un halo de sombra o como un halo de luz. Esta diferenciación que hace Javier Villaurrutia con respecto a la característica provinciana de Ramón López Velarde me parece importante porque ciertamente creo que la provincia en Ramón López Velarde fue por un lado una atadura, como ya lo hemos dicho, pero por otra parte también fue la posibilidad de una expresión ciertamente singular. Y de lo que más se sorprende Javier Villaurrutia cuando conoce personalmente a López Velarde es precisamente de su sencillez, una sencillez que le ha de haber parecido a este joven promesa de la literatura mexicana que a la sazón era Javier Villaurrutia, algo verdaderamente insólito, pues estaba de alguna manera ya rodeado en sus años precoces de toda esta modernidad propia de la generación de contemporáneos. Si había algo desconcertante en su persona, dice Villaurrutia de López Velarde, ese algo era cosa rara, la sencillez, porque finalmente era un poeta que empezaba a ser conocido y reconocido y valorado. Tan valorado que finalmente piensa Villaurrutia que Ramón López Velarde fue un poeta que se valoró sin un suficiente ejercicio crítico y que o bien algunos críticos lo despreciaron y no se adentraron en su obra, como hay que reconocerlo, el propio Alfonso Reyes, ya lo decía en la sesión pasada, o bien fue valorado de una manera también acrítica y reconocido sin que se le hubiera leído y ponderado y estudiado suficientemente. Piensa Javier Villaurrutia que Ramón López Velarde es el poeta más íntimo, y así lo dice textualmente, más misterioso y más secreto de la literatura mexicana. Pero justamente por eso el propio Javier Villaurrutia contrae la responsabilidad de estudiar a fondo a Ramón López Velarde, un poco para reivindicarlo frente a aquellos que sin conocerlo suficientemente lo despreciaron, o bien para valorar su obra estudiándola frente a aquellos que lo valoraron y lo aplaudieron de una manera un tanto acrítica y quizás prematura. Lo que dice Javier Villaurrutia de López Velarde es, y eso me parece muy importante, que Ramón López Velarde es un poeta ajeno a la escenografía modernista. Ciertamente lo que tenemos entonces es a este poeta que es calificado por el propio Villaurrutia de íntimo, de misterioso, de secreto de nuestras letras y que es ajeno pues a esta especie de prestigio escenográfico tan del cisne del que se quejaba Enrique González Martínez propio de la poética del modernismo rubendariano. Villaurrutia señala algo que yo apunté en la sesión pasada y que creo que es lo definitorio de la poesía de Ramón López Velarde que es esta lucha continua, esta dialéctica permanente entre lo bueno y lo malo, entre lo virginal y lo pecaminoso, entre la vida provinciana y la vida capitalina, entre el día y la noche, entre los grandes valores de las virtudes provincianas y el pecado permanente que existe en los mundos nocturnos y decadentes a donde él tiene acceso. Esa dualidad permanente de Ramón López Velarde es la que destaca Javier Villaurrutia como parte fundamental de su poesía. Esta dualidad permanente, insisto, entre la gracia y el pecado, el placer y la culpa, la devoción y la sangre, no en vano, sangre devota se llama el primer libro de Ramón López Velarde. Fíjense lo que dice Javier Villaurrutia. Bien pronto se dio cuenta, se refiere a López Velarde, de que en su mundo interior se abrazaban en una lucha incesante, en un conflicto evidente, dos vidas enemigas y con ellas dos aspiraciones extremas que instalándolo con igual fuerza, que imantándolo, perdón, con igual fuerza, lo ponían fuera de sí. La verdad es que siempre en cada texto de López Velarde encontramos esta polaridad, esta disyunción, pero nunca se resuelve, eso es lo que es terrible, nunca está a favor del placer y en contra de la virginidad o de la pureza porque cada vez que está en alguno de estos dos lugares inmediatamente el otro contrario le reclama su presencia. Es realmente una poética, la suya terriblemente desgarradora, que finalmente cristaliza pues en el poema esta esta dualidad como un asunto constante, permanente y definitorio de su poesía y es terrible cuando dice por ejemplo mi sede amar será como una argolla empotrada en la loza de una tumba. Es verdaderamente un poeta muy desgarrado, muy adolorido en donde nunca encuentra ningún sosiego, ninguna paz a esta disyuntiva permanente que lo azota y que define pues a su poesía. Afortunadamente esta disyuntiva está presente en sus textos y yo lo que digo es que la única posibilidad de redención no está en el poeta sino en la poesía que escribe donde estos elementos finalmente se presentan y por el solo hecho de articularse encuentran un remanso sino de paz para el poeta sí de paz en términos de su propia formalización poética. Esta dualidad se plantea en su poesía ahí no se resuelve insisto la poesía no resuelve nada pero ahí se estaciona en su irresolubilidad con dramático equilibrio y creo que esta es una buena definición de la poesía de López Velarde dice Villarrutia nunca el poeta está más cerca de la religiosidad que cuando ha tocado el último extremo del erotismo y nunca está más cerca del erotismo que cuando ha tocado el último extremo de la religiosidad es decir estos dos extremos en que se debate se tocan con frecuencia y acaban pues por fundirse y confundirse en el poema bien si Ramón López Velarde partiendo de la provincia y de la religiosidad propia del seminario en que se formó abre el camino de la modernidad Javier Villarrutia se posesiona por completo de esa modernidad López Velarde ya lo hemos dicho abre este camino por varios motivos por su adjetivación imprevisible y a veces de signo contrario al sustantivo al que se aplica como lo decíamos en la sesión pasada por la autonomía de la imagen con respecto a la realidad referencial que la motivó con mucha frecuencia las imágenes de López Velarde ya no obedecen a un mundo referencial prepoético sino que empiezan a alimentarse a sí mismas y se vuelven de alguna manera autorreferenciales en el sentido de que las palabras dejan de aludir a la realidad para referirse a sí mismas en una gran autonomía verbal que es lo que de alguna manera según Octavio Paz tipifica a la poesía moderna el mundo referencial llega a ser pretextual y el texto mismo empieza a aludirse a sí mismo independientemente ya de la realidad original que le dio origen o que le dio motivo Javier Villarrutia en cambio diría yo que se posesiona como lo decía hace un momento por completo de esa modernidad cuyo camino fue trazando la poesía de López Velarde su poesía tiene vínculos notables con los movimientos de vanguardia y esto creo que es importante decirlo aunque ni el propio Villarrutia ni los críticos de Villarrutia pudieran reconocer que realmente hay un vínculo muy importante con la vanguardia europea y particularmente con la vanguardia francesa ¿por qué los críticos y el propio Villarrutia no reconocen esta relación tan cercana que hubo con los movimientos de vanguardia y muy particularmente con el movimiento surrealista yo creo que porque consideran que en su poesía lo considera tanto el propio Villarrutia como sus críticos hay siempre un predominio de la razón hay siempre un predominio de la conciencia vigilante sobre ese abandono de la poesía vanguardista particularmente de la poesía francés y la surrealista que desembocó como ustedes saben en la escritura automática y en la exaltación del irracionalismo el movimiento surrealista pues no es otra cosa para decirlo de manera muy simple que la adaptación al terreno de la estética al terreno de la praxis artística de las teorías de Freud con respecto al inconsciente y con respecto al mundo onírico es decir se trató de llevar estos postulados freudianos al terreno del arte y se consideró que era absolutamente importante y esos son los postulados de André Pto de tratar de sacar las potencias oscuras del alma mediante algún tipo de mecanismo que diera cuenta de lo que ocurre en el mundo no consciente del poeta es decir los poetas surrealistas se dieron a la tarea de escribir sus sueños por eso la palabra surrealismo surrealismo sobre realismo implica dar cuenta no nada más de la realidad de la vigilia o de la realidad consciente sino de incorporar al fenómeno artístico también la realidad del inconsciente la realidad de los sueños la realidad de esas potencias que no gobierna el ser humano y que forman parte de su realidad más amplia es decir de una sobre realidad ¿sí? una realidad que esté por encima de la censura que esté por encima de la vigilia los surrealistas pues entonces utilizaron una serie de mecanismos que Freud ya había utilizado para la terapia de obsesiones de fobias de delirios y que aquí trataban de convertirse en materia expresiva en materia estética ese famoso aquel letrero que colocaba todas las noches antes de dormir un poeta francés Saint Paul Rue que decía en su dormitorio silencio el poeta trabaja es decir se nutría el poeta finalmente de sus sueños para después escribir de manera automática sin que pasara por el tamiz de la conciencia de la vigilia de la represión de la censura todo lo que se había soñado pues bien los surrealistas pues utilizaron estos mecanismos y efectivamente cuando uno advierte que Javier Villarrutia tanto en términos teóricos como en términos de praxis poética de alguna forma se opone a esta irracionalidad y a este abandono de los movimientos de vanguardia se podría pensar que es ajeno al surrealismo y a las vanguardias porque él siempre ha ponderado el ejercicio continuo de la vigilancia de la conciencia aun cuando toque temas que tienen que ver con el sueño o con el inconsciente ¿si me explico? así las cosas pues alguien podría decir que nada tiene que ver toda la praxis surrealista y vanguardista en general con la poesía y la teoría que la sostiene de Javier Villarrutia al respecto yo escribí un artículo titulado Resonancias surrealistas en la poesía de Javier Villarrutia que está recogido en mi más reciente libro ensayo de Contra Conquista no voy a glosar aquí ese artículo que es bastante amplio pero solo diré que para suscitar lo irracional los surrealistas fueron exacerbadamente racionales y que esa es su flagrante contradicción es decir que crearon manifiestos previos a la creación artística en los que establecen de manera asaz rigurosa estipulaciones muy precisas para ejercer el irracionalismo y acabaron finalmente por engendrar por articular códigos absolutamente racionales de la irracionalidad y que estos códigos se convirtieron prácticamente en recetarios de la irracionalidad de manera tal que no se puede hablar de una irracionalidad absoluta sino que más bien la contradicción consiste en que fueron terriblemente racionales para suscitar lo irracional incurriendo en una flagrante contradicción así pues el racionalismo de la poesía de Javier Villaurrutia pues no es de ninguna manera argumento suficiente para desvincularlo del surrealismo antes bien podría ser uno de los rasgos propios de la actitud vanguardista y aún surrealista de la propia poesía de Javier Villaurrutia lo importante de la afinidad me parece que estriba en otros asuntos y por eso la traigo a colación en primer lugar en los temas y en segundo lugar en la posición que asume la poesía de Villaurrutia frente a esos temas ¿cuáles son los temas de la poesía de Javier Villaurrutia? los temas pues son la noche el sueño la muerte el deseo la angustia la locura cualquiera me dirá que estos son los temas universales de la poesía de todos los tiempos ¿sí? acaso porque son precisamente los temas que más fácilmente escapan al discurso racional es decir que son los temas que pueden abordarse con mayor facilidad por la vía por la vía ¿qué diría? inefable de la poesía ¿sí? pero también es cierto que todos estos temas son quizás con exclusión de cualquier otro los temas tratados fundamentalmente por el romanticismo y finalmente el surrealismo no es otra cosa que una especie de neoromanticismo hay vínculos muy fuertes entre el surrealismo y el romanticismo porque el surrealismo es nuevamente la exaltación de la subjetividad frente a la objetividad propia del realismo burgués el primer manifiesto de André Breton empieza haciendo una crítica verdaderamente severa al realismo porque el realismo nos impide ver la profundidad de la realidad porque se contenta con dar cuenta solamente de la superficie de la realidad de lo que los hombres hacen dicen y piensan y no de lo que los hombres inventan recuerdan sueñan ensueñan etcétera por eso hay también tanto en el romanticismo como en el surrealismo una especie de gran exaltación por la locura dice Breton los locos gozan de su delirio lo suficiente como para saber que solamente tiene validez para ellos es decir hay realmente una reivindicación de la subjetividad en el romanticismo que es recuperada por el surrealismo después de un largo paréntesis de un realismo que llegó a exacerbarse hasta el naturalismo donde realmente hay una actitud casi científica para tratar los temas propios de la literatura ¿sí? el escritor realista y sobre todo el escritor naturalista se siente un científico con respecto a la realidad Flaubert tiene que probar una dosis suficiente de veneno para experimentar todos los síntomas de su personaje Madame Bovary lo suficientemente alta como para saber cuáles son esos síntomas y lo suficientemente baja como para después poder escribirlos bueno, me parece que esto es importante hay un sentido casi empírico en la creación literaria bueno, después entre el romanticismo y el surrealismo surge este realismo y este naturalismo exacerbados y claro el surrealismo toma del romanticismo la fuerza importante de la subjetividad y del yo yo pienso que el cambio entre el romanticismo y el realismo es un cambio finalmente de personas verbales es el tránsito que va del yo al él ¿sí? ¿sí me explico? un poeta romántico habla de sí mismo un escritor o un novelista realista o naturalista habla de lo otro del él y siempre tiene una distancia entre más larga mejor para ver ese mundo con una absoluta objetividad así pues hay una gran afinidad pues entre los temas del romanticismo y del surrealismo al grado tal de que para algunos teóricos o estudiosos de la literatura o de la historia de la literatura el surrealismo no es más que un nuevo romanticismo precisamente por la exaltación de la subjetividad de manera tal que el hecho de que los surrealistas hayan tratado los temas preponderantes del romanticismo como la noche el sueño la muerte el deseo la angustia la locura que son los temas que adopta además como preponderantes la poesía de Javier Villarrutia es un elemento que puede vincular a Villarrutia con el surrealismo en particular y con la vanguardia en general vamos juntos pero no es tan importante creo yo la temática que utiliza un determinado poeta puesto que ya he dicho al principio que estos temas pues suelen ser los temas de la literatura en general acaso porque son los temas que escapan con mayor facilidad a un conocimiento presuntamente científico objetivo o racional sino más bien lo importante sería ver cuál es la posición que el poeta Javier Villarrutia en este caso asume frente a esos temas y es ahí donde yo creo que hay concordancias verdaderamente profundas con el surrealismo en particular y con la vanguardia en general y ya lo vamos a ver en la lectura de los textos que vamos a hacer por ejemplo la consideración de la noche como la liberación del deseo o del sueño como el liberador grande del deseo pero ¿por qué no empezamos con una de las grandes obsesiones de Javier Villarrutia que es la obsesión poética predominante que es la que le da título a su libro más importante que es Nostalgia de la muerte Nostalgia de la muerte la muerte la muerte incluso como génesis como origen como punto de partida puesto que de ella es de la que se tiene Nostalgia y aquí ya en la sola enunciación de Nostalgia de la muerte estamos ante una especie de inversión cronológica que aparentemente en términos lógicos podría ser un disparate pero que responde cabalmente a esta idea de la eliminación de las antinomias y de la inversión de los términos lógicos muy propias del movimiento surrealista de los textos de Javier Villarrutia acaso los que manifiestan este mayor racionalismo para tratar un tema poético como es el de la muerte sea precisamente los versos de décima muerte estas diez décimas estos cien versos diez décimas de diez versos cada uno que integran la décima muerte que me parece que son poemas verdaderamente extraordinarios en donde no nada más se ve esta especie de vinculación con la idea invertida en términos cronológicos y lógicos de que la muerte es el origen sino que también tiene una manera casi silogística racional impecable de decir que finalmente la muerte es la única prueba de nuestra existencia y en esto hay también una gran vinculación incluso formal con la literatura de los siglos de oro con la literatura del barroco estos poemas que vamos a leer y elegí creo que cuatro podrían casi haber estado escritos por Sor Juana o por Calderón son además de una factura realmente extraordinaria la primera de las diez décimas en donde se plantea a la muerte como la explicación de la vida casi en términos ilogísticos dice que prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero existo es una maravilla ¿no les parece? ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero existo aquí no hay ningún colorido local aquí no hay ninguna calaverita de azúcar aquí hay un silogismo impecable frío que a mí me recuerda a la definición que Borges hace del álgebra cuando dice que el álgebra es un palacio de precisos cristales estas décimas de Villafrutia son como palacios de precisos cristales si en todas partes estás en el agua y en la tierra en el aire que me encierra y en el incendio voraz y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida no serás muerte en mi vida agua fuego polvo y viento la muerte es finalmente la que tiene los mayores y más acusados signos de la vida los elementos finalmente están aquí el agua el fuego el polvo por la tierra y el viento por el aire si la muerte viene a ser los cuatro elementos en los cuales la vida se sustenta si en todas partes estás en el agua y en la tierra en el aire que me encierra y en el incendio voraz y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida no serás muerte en mi vida agua fuego polvo y viento bueno esta es una resolución prácticamente surrealista en donde la muerte es la vida poca cosa no vamos a leer las dos últimas décimas de la décima muerte la novena y la décima esta novela que que podría haber sido escrita por Quevedo yo creo si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo si te alimento en el fondo de mi más secreta herida si mi muerte te da vida y goce mi frenesí que será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo tengas que salir de mí tú vives muerte porque yo vivo y cuando yo muera tú no vas a tener ya nada que hacer conmigo vas a morir tú también si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo si te alimento en el fondo de mi más secreta herida si mi muerte te da vida y goce mi frenesí que será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo tengas que salir de mí si en la estrofa número dos o en la décima número dos se identificaba la muerte con la vida aquí más bien se intercambian los papeles y es la muerte la que tiene las posibilidades de la vida y la vida la que tiene las posibilidades de la muerte esto verdaderamente podría deslumbrar a André Breton que quedó deslumbrado de todas maneras cuando en el año de 1936 si mal no recuerdo llegó a México y declaró a este país dice el país surrealista por excelencia entre otras cosas por la íntima vinculación entre la vida y la muerte que ya estableció un poco después en el año de 1950 Octavio Paz en el segundo capítulo de Laberinto de la Soledad y leamos la última en vano amenazas muerte cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte que puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera esto recuerda a Santa Teresa también que muero porque no muero en vano amenazas muerte cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte que puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera la vida como la asunción de una muerte constante y paulatina y permanente bueno pues aquí hay algún vínculo importante pero después de estos textos que como digo podrían ser dignos de Calderón de Sor Juana o de Quevedo o de Santa Teresa que tienen también el legado de una larga tradición hispánica vamos a ver algunos poemas en donde de manera más clara queda establecido este vínculo tan poderoso entre Javier Villaurrutia y su poesía por un lado y las vanguardias y el movimiento surrealista en particular por otra creo que uno de los temas que vinculan a Villaurrutia más fuertemente con el surrealismo es precisamente la consideración de la noche como propulsora del deseo y sobre todo la idea del sueño como liberadora de este deseo que mientras esté presente la vigilia sufre la censura terrible de la conciencia vamos a leer un poema que me parece que es representativo de lo primero como la noche pero la noche en un sentido más amplio que meramente temporal la noche como el sueño la noche como el ámbito propicio para el despertar de otros sentidos que durante la vigilia están dormidos se presenta en este texto de Javier Villaurrutia hemos dicho que la hora avanza la hora crepuscular que Villaurrutia mismo determinó como representativa de la poesía mexicana empieza a adelantar con Enrique González Martínez con el propio Ramón López Velarde y de manera muy evidente con Javier Villaurrutia que es un poeta que no nada más escribe Nostalgia de la Muerte sino que en Nostalgia de la Muerte hay varios textos agrupados bajo el nombre no gratuito de Nocturnos este es uno de los Nocturnos cuando la tarde cierra sus ventanas remotas sus puertas invisibles para que el polvo el humo la ceniza impalpables oscuros lentos como el trabajo de la muerte en el cuerpo del niño vayan creciendo cuando la tarde al fin ha recogido el último destello de luz la última nube el reflejo olvidado y el ruido interrumpido la noche surge silenciosamente de ranuras secretas de rincones ocultos de bocas entreabiertas de ojos insomnios la noche surge con el humo denso de cigarrillo y de la chimenea la noche surge envuelta en su manto de polvo el polvo asciende lento y de un cielo impasible cada vez más cercano y más compacto llueve ceniza cuando la noche de humo de polvo y de ceniza envuelve la ciudad los hombres quedan suspensos un instante porque ha nacido en ellos con la noche el deseo yo me quedaría con la última estrofa cuando la noche de humo de polvo y de ceniza envuelve la ciudad los hombres quedan suspensos un instante porque ha nacido en ellos con la noche el deseo esta vinculación de noche y deseo me parece que puede ser muy afín a los postulados surrealistas y me gustaría que la exploráramos más en otro poema que es quizás uno de los poemas mayores de Javier Villarrutia que es el que abre su libro Nostalgia de la Muerte y que no tiene apellidos se llama simple y sencillamente Nocturno y que es el que me gustaría que leyéramos y analizáramos en la segunda parte de esta sesión que ahora interrumpimos para un receso